Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy veremos algunos usos que le podemos dar a las plantas, en especial las flores. Cuando pensamos en usos de las plantas, usualmente solemos pensar en un árbol. Y si pensamos en un árbol o pensamos en oxígeno o en madera. Pero, ¿qué va esto más allá de otro tipo de plantas? No solo las algas que también generan el oxígeno, sino las flores. Las pequeñas flores que todos podemos encontrar en cualquier lugar que tenga naturaleza. Hoy vamos a ver qué se puede hacer con estas pequeñas, además de lo clásico que se conoce con el oxígeno. Primero, sí, la función es generar alimento para ellas y oxígeno para nosotros. Mientras tanto hacen este alimento para seguir vivas, ¿cómo es que hay más flores aún así? Las flores tienen un proceso de reproducción sexual, igual que nosotros, pero obviamente de manera distinta al tratarse de una planta. ¿Cómo es que ésta se reproduce entonces? Cuando una flor va creciendo, deja semillas junto a ésta en la zona más acercada que ésta tenga. Es como las flores se van repartiendo de uno a más lugares. Una flor puede ser plantada en un sitio y si crece muy bien, dejará semillas suficientes para ir generando otras pequeñas flores que pueden ser más pequeñas que ésta y así se puede ir esparciendo poco a poco. Claro que esto se puede controlar con las medidas de jardinería suficientes, pero ¿el único uso que se les puede dar es que crezcan y ya decoración? Pues claro que no, porque ya son conocidas por varios alimentos, el cual puede llegar a ser el té. El té es una bebida que oficialmente es la más energética que se tiene, natural, después de obviamente las bebidas energéticas que suelen tener procesos y azúcares excedidos, pero natural, el té es la bebida que más energía se puede llegar a brindar. ¿Pero cómo es que esto tiene que ver con las flores? Verás, los tés más útiles y populares son con flores. Claro, puedes tú ponerle el sobre que contiene el té, la planta, pero ¿qué es esa planta que hay adentro? La manzanilla, por ejemplo, es una flor. También el bálsamo de abeja o el yasmín son flores. ¿Y para qué se utilizan? También para tés. No es para lo único que puedes llegar a servir. También se utilizan en perfumes y en medicinas, ya que las flores tienen un efecto que al ser consumible para los tés, por ejemplo, también puede ser para las medicinas, ya que esto puede ser untado o puede ser tomado. La flor igualmente tiene un efecto curadero. Gracias a que las flores tienen estos efectos curanderos, entonces puede ser utilizado en estos ámbitos como puede ser la medicina, además de muchas otras que puede ser con distintos elementos químicos, entre otros, pero con la flor también como un buen ingrediente para remedios caseros, que no hay que olvidar. También varias plantas y flores son utilizadas para esos remedios que ayudan para la cabeza, entre otros. Pero también recordemos, las flores tienen una gran variedad y sí, aunque son estas pequeñitas, también hay que recordar que hay flores muy grandes, tal puede ser el girasol, que con estas semillas que se tiene también sirven de alimento. Las semillas de girasol son una botana, por así decirlo, pero también una comida que puede ser consumible para botanear, pero sin dañarse demasiado. Claro, todo en exceso puede llegar a ser malo, pero si se consumen realmente no es un daño para el organismo humano que lo está consumiendo. Entonces ahí las flores, tal es el girasol del ejemplo, puede también servir para alimento, además de otras por su propia clase, pero consumir una flor directamente usualmente termina mal, ya que sí, aunque tiene efectos curanderos, no es apta para el consumo humano y está creciendo en la tierra y todavía tiene bacterias. Pero no sólo para esto, algunas de estas, como el tallo de las grandes flores, puede ser utilizado igualmente como la rama de un árbol, que es utilizada normalmente para escaleras, tipos de cosas que utilizan un palo, también escobas, cosas así de simples. Es curioso cómo un tallo se puede usar para cosas tan simples, pero que ocupamos día con día. Entonces, hoy dejamos de ver a las flores como algo pequeño que sólo decora. También puede ser, ya vimos, que medicinal, algo consumible y algo que puede ayudarnos día con día. Nos vemos en la próxima Acción con Valor.